Aquí en la playa, disfrutando este hermoso atardecer, ya ven las personas todavía están jugando voleibol, muchas todavía están en el agua, disfrutando, pues siempre van de compras a las tienditas que hay aquí en este lugar tan hermoso, como pueden ver, y este, es muy interesante, sentir la diferencia del clima que estamos hablando de, pues, algunos números, por ejemplo, en el valle estamos con tres dígitos, que era 108 grados, y miren aquí está esta muchacha tomando las fotos al señor Sol, y eso es, hola hermoso, hoy está dando show para ustedes, qué tal eso, wow. Y bueno, pues nada más les quería decir, es clásico el cambio de clima que hemos tenido, y por ahí anda gorreteando algo en el internet, que vamos a tener unas, pues cosas diferentes que van a venir, como insectos, y eso sí creo que sí es probable, y de hecho ya lo estamos viendo, los cambios de clima que hay, y obviamente eso hace que otras cosas sucedan, así de que esperemos que no sea nada malo y pues cuidarnos, no hay de otra. Pero por lo pronto hay que disfrutar, eso sí, y es lo que yo estoy haciendo, este verano ha sido un verano muy, muy increíble para mí, este, he ido a lugares como Santa Bárbara, Aventura, en Laguna, y otros que, este, a Solvang, en ese lugar europeo, y bueno, yo lo disfruté mucho, así de que ahora ya a disfrutar el resto de la semana, y bueno, que tengan buen día, o más bien buena noche, y disfruten este video.